En un giro inesperado y lleno de polémica, Natalie Umaña, una de las figuras más controvertidas de la casa de los famosos Colombia, volvió a la competencia tras haber sido eliminada semanas atrás. Su eliminación vino tras un breve pero intenso romance con el cantante panameño Miguel Melfi, un episodio que culminó en la ruptura de su matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada. Después de su salida de RCN, decidió realizar una votación para que el público eligiera cuál de los eliminados debería regresar a la casa. Natalie resultó ser la más votada a este regreso, sin embargo, no ha tenido el impacto esperado en la audiencia, según Cantar y Open Media, que monitorea los índices de audiencia en la televisión colombiana. El problema se ha mantenido en el ranking, pero con las cifras relativamente bajas flutuando entre 5 y 6 puntos en los últimos días. La noche del 22 de mayo, día del retorno de Natalie, el programa logró un 6.40 puntos, una ligera mejoría en comparación con el día anterior, que registró 6,13 puntos. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente y el 23 de mayo, la casa de los famosos cayó al sexto lugar en la lista de audiencia con 5.21, siendo ampliamente superado por desafío el del canal Caracol, que debiera con 11.80 puntos de rating. El regreso de Natalie se había planteado como una estrategia para revitalizar el interés del público, especialmente con la posibilidad de revivar su romance con Melfi. No obstante, esta movida no logró los resultados esperados en redes sociales. Los usuarios expresaron su descontento y sugirieron al programa que deberían realizar pronto la finalización de este reality. ¿Qué opinan ustedes?